hola 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 Buenos días Buenas tardes gracias, 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 you're welcome, de nada, de nada, de nada, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, I'm fine, thanks, estoy bien, gracias, estoy bien, gracias, estoy bien, gracias, and you, y tú, y tú, y tú, yes, yes, sí, 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 no, 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 what's happening?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, excuse me, quotation, disculpe, 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 I'm sorry, lo siento, lo siento, lo siento, I don't understand, no entiendo, no entiendo, no entiendo, I don't know, no lo sé, no lo sé, no lo sé, I don't speak Spanish, no hablo español, no hablo español, no hablo español, what does mean?, ¿qué significa?, ¿qué significa?, ¿qué significa?, María, ¿puedes hablar más despacio, puedes hablar más despacio, I'm lost, estoy perdido, Estoy perdido, estoy perdido, why, por qué, por qué, por qué, who, quién, 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 qué edad, qué edad tienes, qué edad tienes, qué edad tienes, qué edad tienes, what is this, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿hablas español?, ¿hablas español?, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es, ¿qué es tu nombre?, ¿cuál es tu nombre?, ¿cuál es tu nombre?, ¿tomorrow?, ¿mañana?, 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 ¿early?, ¿temprano?, 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 ¡noin, nunca?, ¿verdad?, ¿tal vez?, ¿tal vez?, ¿tal vez?, ¿tal vez? Take care Cuídate 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 Bye Adiós 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 Well done Muy bien Muy bien Muy bien Congratulations Felicitaciones 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 Welcome Bienvenidos 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 Happy Birthday Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños See you tomorrow Te veo mañana Te veo mañana Te veo mañana Te veo mañana See you Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Of course Por supuesto Por supuesto Por supuesto sometimes, a veces, a veces, a veces, a veces, do you understand, entiendes, 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 where do you live, donde vives, donde vives, brother, hermano, 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 sister, hermana, 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 do you have sisters, tienes hermanas, tienes hermanas, tienes hermanas, how much is that, cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, what time is it, qué hora es, qué hora es, have a good trip, buen viaje, buen viaje, buen viaje, have fun, diviértete, 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 what, qué, 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 how, cómo, 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 wish, cuál, 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 can I help you, puedo ayudarte, puedo ayudarte, puedo ayudarte, puedo ayudarte, I have no idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, can you help me, podría ayudarme, podría ayudarme, podría ayudarme, podría ayudarme, podría ayudarme, hello, hola, 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 Good morning. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Gracias. 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 You're welcome. De nada. De nada. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine. Thanks. Estoy bien. Gracias. Estoy bien. Gracias. Estoy bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Sí. 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 No. 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 What's happening? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm sorry. Lo siento. Lo siento. Lo siento. I don't understand. No entiendo. No entiendo. No entiendo. I don't know. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No hablo español. No hablo español. No hablo español. What does mean? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Can you speak more slowly? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio? I'm lost. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Why ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Who ¿Quién? 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 ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedes hablar español? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo no estás escuchando el conocimiento? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tomorrow Mañana 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 Early Temprano Temprano Never Nunca 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Take care Cuídate 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 Bye Adiós 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 A veces, a veces, do you understand, entiendes, 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 where do you live, donde vives, donde vives, donde vives, brother, hermano, 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 sister, hermana, 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 do you have sisters, tienes hermanas, tienes hermanas, tienes hermanas, how much is that? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? rock? Qué hora es. Que hora es. Have a good trip. Buen viaje. двiértete. Diviértete. ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? I have no idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Puedo ayudarme? ¿Podría ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo ayudarte? Buenos días, buenos días, buenos días. Good afternoon, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Gracias, 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 you're welcome, de nada, de nada, de nada. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, 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 sí. No, 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 no. What's happening? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Excuse me for attention. Disculpe. 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 I'm sorry. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. I don't know. No lo sé. No lo sé. No lo sé. I don't speak Spanish. No hablo español. No hablo español. No hablo español. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio? I'm lost. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Por qué? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Y? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Who? ¿Quién? 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 ¿ How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hablas español? ¿Hablas español? My name is... Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tomorrow... Mañana... 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 Never... Nunca... 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 Maybe... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Take care... Cuídate... 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 Bye... Adiós... 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 Bienvenidos, Bienvenidos, Happy Birthday, Feliz Cumpleaños, Feliz Cumpleaños, See You Tomorrow, Te Veo Mañana, Te Veo Mañana, See You, Nos Vemos, Nos Vemos, Nos Vemos, Of Course, Por supuesto, Por supuesto, Por supuesto, Sometimes, A veces, A veces, A veces, Do You Understand, Entiendes, 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 Where Do You Live, Donde Vives, Donde Vives, Donde Vives, Brother, Hermano, 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 Sister, Hermana, 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 Do You Have Sisters, Tienes Hermanas, Tienes Hermanas, Tienes Hermanas, How Much Is That, Cuánto Cuesta Eso, Cuánto Cuesta Eso, Cuánto Cuesta Eso, Cuánto Cuesta Eso, What Time Is It, Que Hora Es, Que Hora Es, Que Hora Es, Have A Good Trip, Buen Viaje, Buen Viaje, Buen Viaje, Buen Viaje, Have Fun, Diviértete, 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 What, Que, 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 How, Como, 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 Which, Cuál, 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 Can I Help You, Puedo Ayudarte, Puedo Ayudarte, Puedo Ayudarte, Puedo Ayudarte, I Have No Idea, No Tengo Ni Idea, No Tengo Ni Idea, No Tengo Ni Idea, Can You Help Me, Podría Ayudarme, Podría Ayudarme, Podría Ayudarme, Podría Ayudarme, Hola, 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 Good Morning, Buenos Días, 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 You're welcome, de nada, de nada, de nada, how are you, como estas, como estas, como estas, I'm fine, thanks, estoy bien, gracias, estoy bien, gracias, estoy bien, gracias, and you, y tú, y tú, y tú, y tú, yes, si, 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 no, 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 what's happening, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, excuse me, for attention, disculpe, 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 I'm sorry, lo siento, lo siento, lo siento, I don't understand, no entiendo, no entiendo, no entiendo, I don't know, no lo sé, no lo sé, no lo sé, I don't speak Spanish, no hablo español, no hablo español, no hablo español, What does, mean, qué significa, qué significa, qué significa, qué significa, can you speak speak more slowly, puedes hablar más despacio, puedes hablar más despacio, puedes hablar Why, por qué, por qué, por qué, por qué, who, quién, 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 ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hablas español? ¿Hablas español? Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tomorrow... Mañana... 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 Early... Temprano... 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 Never... Nunca... 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 Maybe... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Take care... Cuídate... 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 Bye... Adiós... 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 Muy bien... Muy bien... Muy bien... Congratulations... Felicitaciones... 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 mañana, te veo mañana, see you, nos vemos, nos vemos, nos vemos, of course, por supuesto, por supuesto, por supuesto, a veces, a veces, a veces, do you understand, entiendes, entiendes, where do you live, donde vives, donde vives, donde vives, brother, hermano, hermano, sister, hermana, 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 do you have sisters, tienes hermanas, tienes hermanas, how much is that, cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, qué hora es, qué hora es, have a good trip, buen viaje, buen viaje, buen viaje, have fun, diviértete, 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 what, qué, 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 how, cómo, 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 wish, cuál, 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 can I help you, puedo ayudarte, puedo ayudarte, puedo ayudarte, puedo ayudarte, I have no idea, no tengo idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, can you help me, podría ayudarme, podría ayudarme, podría ayudarme. Hola, 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 good morning, buenos días, buenos días. Good afternoon, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. You're welcome, de nada, de nada, de nada. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Sí. 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 No. 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 What's happening? No. 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 Lo siento, lo siento, I don't understand, no entiendo, no entiendo, no entiendo, I don't know, no lo sé, no lo sé, no lo sé, I don't speak Spanish, no hablo español, no hablo español, no hablo español, what does mean, qué significa, qué significa, qué significa, can you speak more slowly, puedes hablar más despacio, puedes hablar más despacio, puedes hablar más despacio, I'm lost, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, why, por qué, por qué, por qué, quién, 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 how old are you, qué edad tienes, qué edad tienes, qué edad tienes, what is this, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, do you speak Spanish, hablas español, hablas español, hablas español, hablas español, my name is, mi nombre es, 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 what's your name, ¿Cuál es tu nombre, cuál es tu nombre, cuál es tu nombre, cuál es tu nombre, tomorrow, primero, mañana, 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 early, temprano, 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 Nunca, 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 maybe, tal vez, tal vez, tal vez, take care, cuídate, 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 bye, adiós, adiós, well done, muy bien, muy bien, muy bien, congratulations, felicitaciones, 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 welcome, bienvenidos, 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 happy birthday, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, see you tomorrow, te veo mañana, te veo mañana, te veo mañana, see you, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, a veces, do you understand, entiendes, 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 where do you live, donde vives, donde vives, donde vives, brother, hermano, 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 sister, hermana, 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 do you have sisters, tienes hermanas, hermanas, tienes hermanas, how much is that, cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, qué hora es, qué hora es, qué hora es, qué hora es, have a good trip, buen viaje, buen viaje, buen viaje, buen viaje, have fun, diviértete, 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 diviértete,